un poco más de nosotros, pero tenemos algo, Enrique ya vino a la Federación y le dimos un perrito de plata que ustedes conocen, los que son de la Federación Canófila, que representa al Choloscuinte, el logotipo de la Federación Canófila Mexicana. Pero hoy queremos hacer algo muy especial, en primer lugar, le vamos a dar un ramo de flores con todo cariño, el amor de todos ustedes, a su esposa, representa las rosas y el amor de cada uno de los médicos veterinarios, de los criadores y de todos los estudiantes de la carrera. Pero hay algo muy especial que nombraste, nombraste a mi mamá, Gloria Dueñas de la Madre. Me tocó la suerte que tu papá, el señor presidente, nos invitara a ir a la campaña que arrancó allá en su tierra, ¿sí? Y donde el representante de ese lugar, Colima, son los perros de Colima. Ven por favor acá. Estos perros de Colima significan el día, la noche, porque es la dualidad, el día, la noche, el macho, la hembra, lo bueno, lo malo, lo perfecto, que seguramente vas a hacer tú el presidente. Y recordando realmente a tus papás, para nosotros, nuestra familia, yo voy a contar algo muy chistoso. Mi mamá iba a entrar a bañarse y sonó el teléfono y le hablaron para invitarla a Colima a la campaña, al inicio de la campaña de tu papá. Fue una verdadera maravilla. Yo espero que la tuya también sea muy bonita. Pero fuimos y mi mamá salió, y vamos a Colima. Y fuimos a Colima. Entonces, este es un recuerdo para ti de la Federación Carnófila, de Colima, y de los médicos veterinarios y de todo lo que el doctor Osorio Chong dijo, para que no te olvides, por lo menos de un veterinario allá, que ser bueno de todo lo que puede ayudar para el país. Gracias, Enrique, por esta visita. Gracias, Alfonso, porque tú eres el que me ayudaste a todo esto. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.